Nos acercamos Blindao, vale, blindao Mira, y si quitamos estas escaleras Para que nos dejen Un poco nos deja Bueno, pero ya les es más difícil Bajar aquí Es que si todavía hubiesen las trampas Pondríamos una ahí y ya está Vamos a tomar el fondo, tío Ay, qué madre No nos dispara porque no nos ve Tiene una corta distancia No nos dispara, no nos dispara ¿Puera, eh? ¿Puera, eh? ¿Tienes ahí, boticas, eh? ¡No, tío! ¡Están los dos totales! ¡Tío, tío, tío! ¡Puto Dios! ¡No cagás tú! ¡Me he dicho ya está! ¡Ya me han matado! ¡Puto Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Se la han comido con patatas! ¡Se la han comido con patatas! ¡Dios! ¡Qué buena la de la trampa, tío! ¡Qué buena la de la trampa, eh! ¡Qué buena la de la trampa, eh! ¡Eh! ¡Tengo un soltador! ¡Sí, toma! ¡Sí, toma! ¡Tengo un soltador! ¡No! 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 ¡Tú, tú, no! ¡Me tengo que ir a un nube! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo ya... Yo me he cagado, ¿eh? Ya pensaba, nos van a matar estos dos. Porque a uno le había quitado ciento y algo en la cabeza, pero tenía ciento cincuenta. Y el otro le acababa de revivir y solo tenía veinticinco de escudo porque se lo he quitado todo de uno. Y por eso te he dicho, están los dos a una bala. Ya, pero... Es que, ¿cuánto quita cada dinamita? Nada. Casi nada, setenta y algo. Cien, ¿no? Entonces, les han casi dejado noqueado a los dos. Entonces, con los cincuenta lo has quitado, habrían matado a uno. Vale, ¡No, no, no, no! ¡No, no! Yo llevo dos minis, eh Tú lleva, eh, tú ya llevas Te se va a correr Te hago por las balas Vale, te la paso en zona o te la paso aquí en lugar Pero que ya no llevo más Yo me he quedado con otras tres Ah, que voy a poner sacerdotes Porque si no, no revientan Porque suelen ser así Uy, por medio Eh, si quieres puede mandar a alguien Para fumar, me voy a tomar esta potita ya No sé, para... Uf, llevo máquina de vendas como siempre Es que ya a mejorar Porque ahora han puesto como en los cofres Para que tengas más oportunidad De que te toque armas épicas Azules o legendarias Porque antes habrías un cofre todo Armas verdes Venga, fiesta de armas verdes Vale, uno viene en tirolina, eh Nos lo han visto, creo ¡Music de nuevo! ¡No! ¡Eagle! Hey! ¡Super GORDON! ¡Los cofres! ¿Qué y ocurre para tu fuerza? ¡Yendo ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ayer! ¡Vamos! ¡M jalado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡La gata de inmunda con lanzacohetes de mierda, tío! ¡Qué asco de personas! Tienes minis o algo Me llevo el bazooka por la esta de vendas Menos mal que le he matado Espera, ahora Espera, espera Vale, cogemos ese drop Boa, te has caído Te has caído Vale, ha dado pistolito ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Claro! Por cerdo Por cerdo Eso te pasa por cerdo Encima te bailo ¡Cerdo! ¿Quieres ir a por su luz? ¡Tel! A ver, ahora cuando salgas te doy con el... Pero... ¿Te has tirado, mini? ¿Te has tirado, mini? ¡Uy, ahora tienes que subir todo! No, 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 no es bueno construir Te digo, no queda nada de gente Nos estamos haciendo una partidaza en equipo Te digo, que te cagas Yo tengo 300, 100, 100 Y reinicia, ahora Toma, ¿quieres material? ¿Quieres material? Me has dicho que casi te quedas. Hay alguien. Si. ¿Quieren más? Tengo 70. Vale, les veo, les veo. Están todos tocadísimos. A uno le he metido 70 en la cabeza. Venga, otros 30. Están tocadísimos, eh. Tienes cohete todavía. Vamos, vamos, vamos. Que solo quedan esos. Que solo queda uno. Vamos, vamos, vamos para allá. Que solo queda uno. Nosotros. Esto hay que mover, que hay que no espiar. Pues vamos. Que solo queda uno. Que solo queda uno. Que solo queda uno. Que solo queda uno. ¡Que no! Buenísima Es que te lo estaba distrayendo El tío ya me estaba apuntando Y pues no se lo ha esperado Que tú le venías a ir a la sala ¿Vas a reiniciar el Fortnite? ¡Mira! ¡Estás haciendo el baile!